Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de Laravel y en esta ocasión vamos a analizar un poquito más en profundidad lo que son las rutas. Si está un poco perdido, recuerda revisar los dos videos anteriores y estamos en el apartado de documentación y si bajamos tenemos por acá el apartado de lo básico y he hecho un clic aquí donde dice routing. Tenemos toda la información entonces para poder trabajar con las rutas. Además tenemos nuestro proyecto abierto en Visual Studio Code y si presionamos CTRL-N se nos abre una terminal y aquí yo he ejecutado PHP Artisan Serve. ¿Para qué? Para poder visualizar mi sitio web en un servidor. Todo esto ya lo hemos analizado en las secciones anteriores. Por lo tanto llevábamos nada más y nada menos que la página de Bienvenida de Laravel. ¿Cómo funciona entonces esta cosita de las rutas? Primero nos aparece un ejemplo básico de cómo nosotros podríamos crear rutas en Laravel. Y en el video anterior habíamos creado una a través del método GET que si ingresábamos a Bienvenido iba a retornar una función llamada Hola. Probemos esta ruta. Si nos vamos por ejemplo al Slash Bienvenidos, creo que era Bienvenidos sin la S, ahora sí. Perfecto, me retornaba este Hola. Ahí está un poco más grande. ¿Qué pasa? Nosotros cuando construimos sitio web todo se basa en las rutas. Por ejemplo aquí en Laravel existe la ruta DOCS 5.6 Routing. Todo esto nos sirve para poder ordenar el sitio web. Laravel nos está diciendo que estamos dentro de los documentos de la versión 5.6 en el apartado de rutas. Nosotros en nuestro sitio web también vamos a tener pestañas como blog, como fotografías quizás. Y esas fotografías podrían tener un índice. Podríamos visualizar la 1, la 10, la 100, etc. O estar dentro de una categoría. Por ejemplo fotografía animales, Slash y colocar también el nombre. Todas esas rutas nosotros las configuramos en este archivo web.php. Y si te estás preguntando qué hace este API.php, es la configuración de las rutas pero de una API. Esto ya es un poco más avanzado y lo vamos a ver en secciones posteriores del curso. Por ahora solamente enfoquémonos en web.php. Entonces creemos una ruta como esta. Por ejemplo que tengamos fotos y que podamos visualizar quizás la foto número 1. ¿Cómo podríamos crear esta sección? Primero vamos a borrar esta cosa de acá para poder hacerlo nuevamente. Y vamos a crear una ruta a través del método get. Colocamos el nombre de la ruta. En este caso va a ser fotos. Y luego colocamos una función. Una función que va a retornar un simple carácter que va a decir estás en la galería de fotos. Perfecto. Recuerda siempre colocar los puntos y comas. Guardamos. Y ahora tendríamos que irnos a fotos. Si vamos a fotos. Efectivamente me muestra estás en la galería de fotos. Que es lo que también nos está enseñando la documentación. Que nosotros podemos crear la ruta que se nos plazca. Retornando, por ejemplo, un carácter. ¿Qué más nos enseña? Si vamos bajando, bueno, tenemos muchas cositas interesantes que tú te puedes leer. Ya vamos a ver esto de las vistas que es un atajo. Pero lo importante es los parámetros. Nosotros queríamos construir una URL que fuera fotos, guión. Y por ejemplo si colocábamos la 1 que se nos visualizara la primera fotografía. Entonces, para hacer esta ruta nosotros tenemos que colocar fotos y además incluir un parámetro. En este caso, por ejemplo, va a ser un número. Entre estas llavecitas nosotros colocamos el parámetro que queremos que se visualice o que el cliente introduzca. En este caso es foto, número. Como estamos pasando ese número, tendríamos que pasarlo como parámetro dentro de la función a través de una variable. Colocamos el signo peso, cierto, de PHP y número. Y ahora incluso podríamos concatenar con un puntito, esto es netamente PHP, ese número. Entonces, si guardamos, nos vamos a nuestro sitio web, ya podemos irnos a foto e introducir un número. Si yo coloco Enter, efectivamente me dice estás en la galería de fotos 1. Vamos a poner un espacio acá, unos dos puntitos para que esto se visualice mejor. Ahora sí, actualizamos, estás en la galería de fotos 1. Si yo coloco acá la 10, también se me visualiza. Pero, ¿qué pasa si no le mando ningún parámetro? Coloco fotos y efectivamente esta página se destruí. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que este parámetro va a ser obligatorio, o sea, este número. ¿Cómo podríamos lograr que esto fuera optativo? Bueno, vamos a colocar un signo de pregunta al final de este número. Y lo importante es que dentro de los paréntesis de la función le coloquemos un nombre por defecto. En este caso podría ser un string que diga sin número. Si guardamos, actualizamos nuestro sitio web, perdón, actualizamos nuestro sitio web, efectivamente no coloqué el siguiente parámetro, que era la URL, y dice estás en la galería de fotos sin número. ¿Por qué? Porque no he colocado un número explícitamente. Así entonces tú puedes tener parámetros opcionales. Aquí voy a colocar de nuevo un 10 y efectivamente me aparece un 10. ¿Qué pasa? Si yo coloco acá Ignacio, me pinta efectivamente Ignacio. Pero nosotros queremos que el usuario solo coloque números. En este caso 11, 10, lo que sea. También Laravel en la documentación nos enseña cómo hacer esta maravilla. Aquí está el tema de los parámetros opcionales que ya vimos. Y también podemos colocar esa condicional Word. Por ejemplo, nosotros queremos que solo se coloquen números. Vamos a tomar todo este Word, lo vamos a copiar, y al final del cierre del paréntesis de Get, o sea, estamos diciendo que todo lo que va a estar dentro de este Get, aquí empieza el paréntesis y por acá está cerrando, ahí al final vamos a pegar el Word. Voy a colocar unos espacios para que se pueda visualizar mejor. Solo un punto y coma. Y con este Word le estamos diciendo que el ID, en este caso nuestra variable es número, vamos a reemplazar, pasamos el primer string con el parámetro que tú estés recogiendo de la URL. En este caso número, por eso lo reemplazamos en número. Y lo siguiente es colocar una expresión regular. Esta expresión regular dice que se pueden introducir del 0 al 9 infinitas veces. O sea que si colocamos un carácter como una A, como una C, debería rechazarlo. Si guardamos, vamos a nuestro sitio web, actualizamos, no nos pinta error porque efectivamente hemos pasado un número del 0 al 9, pero si ahora yo coloco Ignacio, esta página se destruye. Así entonces nosotros podemos validar qué es lo que está colocando el usuario en la URL. Esto es una forma sencilla de poder trabajar con las rutas en nuestro sitio web. Ya vamos a ver cositas un poco más complejas, pero lo importante es que empieces a practicar, a crear tus propias rutas, agrega tus propios parámetros y tus propias condicionales. Aquí también en el apartado tenemos una expresión regular para poner solamente caracteres o mezclar si nosotros estamos trabajando con más de una URL. Ahora, como te había comentado, existen algunos atajos y esto es para hacer netamente la escritura mucho más legible. Y es que si nosotros queremos retornar una vista, ya habíamos visto que las vistas estaban en Recursos, View y aquí efectivamente se abre este archivo Welcome. Si abrimos welcome.php, era una estructura en HTML5. Nosotros podemos crear nuestras propias vistas. Vamos a ver más en detalle cómo funciona, pero ahora una pequeña introducción. Vamos a crear dentro de la carpeta View un nuevo archivo que se llame fotos.php. Este archivo ya es una vista. Si nosotros colocamos una estructura de HTML5, un H1 que diga, esta es la página de fotos, y guardamos, obviamente no se va a visualizar en nuestro sitio web hasta que nosotros creemos esa ruta. Vamos a ver cómo crearla. Con el método de atajo. Ya habíamos visto que podíamos retornar una vista incluyendo el método GET. Pero el atajo, como nos indica Laravel en su documentación, es colocar simplemente View, el nombre de la ruta que queremos crear, y el archivo a cual vamos a llamar. Creamos entonces nuestra ruta, que va a retornar una vista, pero esta función vista toma como primer parámetro la URL. Coloquemos por ejemplo, galería. Y el segundo parámetro va a ser el nombre del archivo que efectivamente contiene esa vista. Que nosotros ya lo creamos, que se llama fotos.php. Recuerda que Laravel es sumamente inteligente, por lo tanto no necesitamos colocar esa extensión. .php. Solo colocamos fotos. Cerramos con punto y coma. Si yo guardo. Y ahora me voy a este enlace, galería. Vamos a ver aquí si efectivamente se visualiza. Exacto, estás en la página de fotos. Con eso, hemos ahorrado un par de líneas de código, porque estamos retornando una vista. También podemos retornar, como lo estábamos haciendo en el ejemplo, algunas variables. Y una muy sencilla es retornarla a través de un array asociativo. Por ejemplo, vamos a colocar otra coma. Colocamos corchetes. En este caso voy a colocar un número, que va a ser igual a 125. Si guardamos, actualizamos nuestro sitio web, no vas a ver nada nuevo, pero este número nosotros lo podemos manejar como variable dentro de fotos.php. ¿Recuerdas cómo pintar algo dentro de nuestro HTML con PHP? Colocamos las etiquetas de apertura, pero en este caso voy a colocar de inmediato el igual para hacer un eco. Cierro mi PHP y acá adentro pinto esa variable, que en este caso se llama número. Colocamos el signo peso, número. Si yo guardo, actualizo mi sitio web, efectivamente estoy pasando esa variable, 125. Esta es una forma muy sencilla de trabajar, pero aquí estamos utilizando etiquetas de PHP. Nosotros ya vamos a conocer lo que es blade para poder hacer una estructura mucho más limpia en lo que respecta a nuestra vista. Con esto hemos dado un vistazo muy rápido a lo que son las rutas y cómo nosotros podemos construirlas en nuestras aplicaciones. En el siguiente apartado vamos a ver este tema de blade, cómo trabajar con los enlaces y cositas un poquito más avanzada del tema de las rutas. Espero que esta sección te haya gustado y nos vemos en el siguiente videotutorial. Adiós.